Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Suena ley, nueva alianza en la nueva... Jueves de la tercera semana de cuaresma del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 14 al 23 En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo y apenas salió el demonio, habló el mudo La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron Si echa los demonios es por el arte de Betsebú, el príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo Él leyendo sus pensamientos les dijo Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios por el poder de Betsebú ¿Y ustedes, hijos, por arte de quien los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios Entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si viene otro más fuerte, lo asalta y lo vence Le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín El que no está conmigo está contra mí El que no recoge conmigo desparrama Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el Evangelio de hoy Jesús presenta la vida cristiana como un combate En la predicación de Jesús algunos no le escuchaban y le hacían caso Para no tener que presentar atención a lo que dice Que es incómodo buscar excusas Hoy juzgan a Jesús de algo que es realmente poco razonable Que lanza a los demonios con el poder del mismo Satanás La respuesta de Jesús está llena de sentido común Un reino dividido no podrá subsistir Lo que pasa es que sus adversarios no quieren reconocer lo evidente Que ya ha llegado el reino de Dios prometido Ya que ha llegado el que es más fuerte que el maligno Y está entablando con él una lucha victoriosa Es que si reconocen esto tendrán que aceptar a Jesús como el Mesías de Dios Y es el caso del testimonio que está dando Contra los que se quejan Jesús son precisamente los del pueblo elegido Los que oficialmente se consideran los mejores Más aún esto mismo de alguna manera les inmuniza contra lo que diga Jesús Y no saben escuchar la voz de Dios No hay sinceridad No quieren ver la luz Jesús les acusará en otras ocasiones de pecar contra el Espíritu Santo O sea de pecar contra la luz No queriéndola ver a pesar de que sea evidente La manifestación definitiva de la victoria del reino y de Jesús Es el hecho de que el demonio no tiene ya poder sobre el mundo y la humanidad Sin embargo esto no ocurrirá totalmente si no está al final de los tiempos Como dice San Pablo Todo incluyendo la muerte será puesto bajo los pies de Jesús Mientras tanto nos acogemos al poder salvífico de Jesús Que obra en la medida que estamos con él Sabemos que de manera ordinaria El demonio solo opera en el ámbito de la tentación Jesús es quien tiene el poder para ayudarnos a vencer nuestras tentaciones Por eso el tiempo de la cuaresma es un tiempo privilegiado Para crecer en nuestra relación con Dios mediante la oración En la medida en que estamos más con Jesús El demonio tiene menos oportunidad de destruirnos Aprovechemos nuestra cuaresma incrementando el tiempo que dedicamos a nuestra oración personal ¿Estamos nosotros mereciendo de alguna manera esta acusación de Jesús? ¿Estamos causándole una desilusión en nuestro camino a la Pascua que ya estamos exactamente en la mitad? El viernes santo durante la adoración de la cruz Cantaremos una lamentación que el profeta pone en labios de Dios Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dios se ha quejado hoy y de que su pueblo no la escucha ¿Se podría quejar también de nosotros, los bautizados y creyentes? De que somos sordos, de que no escuchamos lo que nos está queriendo decir en esta cuaresma De que no prestamos suficiente atención a su palabra La Virgen María, maestra en esto, como en otras tantas cosas de nuestra vida cristiana Nos ha dado la consigna que fue el programa de su vida Cuando ella dijo, hágase mí según tu palabra Que el Señor los bendiga Cristo los ha salvado Con su muerte y resurrección Todas las cosas rinacen En la nueva creación Termina, Pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones